Ciudad de México Una madre dio a luz al primer bebé con anticuerpos COVID-19 en el país, es importante mencionar que previo a esto tuvo la oportunidad de recibir dos dosis de la vacuna. La mujer fue atendida el pasado 5 de marzo en el Hospital Ángeles en San Luis Potosí. El médico Heriberto Lizaola Díaz, titular del Colegio de Ginecología y Obstetricia, fue el encargado de realizar el parto. Indicó que la salud de la madre y del bebé se encuentra estable, esto sin desarrollar ningún síntoma de COVID-19. Tanto la madre como su recién nacido se encuentran sanos, dijo. Es importante mencionar que el parto se realizó justo 15 después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, esto mediante una cesárea sin ningún contratiempo. Ni ella ni su bebé desarrollaron reacciones negativas durante o después de las dos aplicaciones de la vacuna de Pfizer, agregó. Este es el primer caso en nuestro país en el que los anticuerpos se detectan al analizar la sangre del bebé a los 7 días de su nacimiento. Esto es debido a las defensas producidas por el mismo bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!